A todos muy buenas noches. Esto que ven enfrente no es el castillo de Drácula, ni por supuesto una mansión maligna, ni nada que tenga que ver con algo escatológico y negro, turbulento del más allá. Es el Bellas Artes de San Sebastián. Indica la calidad de una ciudad. Hemos hecho muchos reportajes enseñando este Bellas Artes, pero está en una situación verdaderamente lamentable. Con un gobierno vasco que nunca se ha decidido, con un ayuntamiento timorato, con una empresa que ha dejado esto en estas condiciones, no sé ni lo que lo ha hecho. Parece un lugar fantasmagórico donde aquí hubo teatro, cine, un lugar de espectáculo de ocio, el gran Bellas Artes de San Sebastián. Esta ciudad de San Sebastián a la que venimos de vez en cuando, merece un reproche absoluto por tener un Bellas Artes así. Muchos que ahora estén viendo este reportaje de otros lugares dirán, pero ¿qué ciudad es esa que permite que un edificio de semejante categoría, como el Gomón de París y otros tantos de aquella época de la Belle Epoque, que se copiaron aquí, esté así en estas condiciones? Da verdadera vergüenza del ayuntamiento que tenemos, de la empresa de cines, del gobierno vasco. Da verdaderamente vergüenza que tengamos que pagar tantos impuestos para tener un lugar así, en estas condiciones, cuando tanto y tanto dinero se va en tanto vividor y chupóptero. Bueno, pues este es el Bellas Artes de San Sebastián, fantasmagórico, pero no quisiera yo, hace muchos años escribí un artículo que me lo censuraron en San Sebastián, que era el fantasma del Bellas Artes. Pues sigue ahí, detrás de esos muros, mirando y observando, llorando, por esta ciudad ingrata, por esta ciudad analfabeta, por esta ciudad cobarde, que tiene un edificio así.